Música Tienen un juego inferior al nuestro, nosotros estamos en otro nivel, hemos tenido más roces de competencia, tenemos más jerarquía que ellos. Por lo general, tiene bastante gente alta, entonces el básquetbol es trabajar del perímetro para adentro y de adentro para afuera. En este Mundial yo creo, yo creo personalmente que va a haber muchas variantes en la defensa, no va a ser tanta marca personal, va a haber equipos que van a cambiar, que van a sorprender, yo creo que incluso se está volviendo en que se marque un poquitito más de zona. Música 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 Música